El fervor guadalupano se desbordó y movilizó a cientos de personas en Ciudad Valles, que se congregaron para el momento cumbre de expresar su fe con los cánticos de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, en sus 485 años de haber aparecido ante Juan Diego. La catedral de dicha ciudad, como cada año por estas fechas, vive junto con tumultos de personas el gozo por recordar una fecha tan emblemática, adorada por todos aquellos con fe. Al resonar del canto de miles de ciudadanos, se hicieron escuchar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, además de una misa dirigida por el obispo de la ciudad, Roberto Balmón y Cinta. Al lugar también arribaron las autoridades de la ciudad, de la mano del alcalde Jorge Teranjuárez, quien encabezó las mañanitas y otorgó una ofrenda, seguido de un gran mariachi. Los peligroses no dejaron de demostrar su fe durante toda la noche. Y tras haber disfrutado de una gran ceremonia, partieron con una sonrisa en el rostro. Y yo sé que hay muchas mujeres y que sobre a quien me quiera, pero ninguna me importa. Donde, en una vista aérea, así es como lo decía la Catedral de Ciudad Valles. Para el Mañana Multimedios, Raúl González. La Catedral de Ciudad Valles. 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 La Catedral de Ciudad Valles.